¿Sabías que la respiración no solo es vital para la supervivencia, sino que también puede ser utilizada como una herramienta poderosa para mejorar tu bienestar físico y mental? Los antiguos taoístas lo sabían muy bien, y desarrollaron técnicas de respiración específicas para optimizar la salud y el bienestar. Una práctica antigua que se ha utilizado durante siglos en China para mejorar la salud y la vitalidad es el qigong. Y dentro de la práctica del qigong, las técnicas de respiración taoístas son consideradas una de las formas más poderosas para mejorar nuestra salud. En este video te presentaremos 10 ejercicios de respiración taoísta poderosos y efectivos, recomendados por el maestro Mantak Chia, un experto en el campo de la medicina tradicional china y el qigong, creador del sistema universal del tao curativo y autor del libro sobre prácticas taoístas. Cada una de estas técnicas está diseñada para ayudar a equilibrar la energía de nuestro cuerpo y mejorar la circulación de la sangre y el oxígeno. Y pueden ser realizadas por cualquier persona, sin importar su nivel de experiencia en el qigong o la respiración curativa. La respiración junto con la digestión, los patrones de sueño y la circulación de la sangre es parte de las funciones cíclicas del cuerpo humano, pero es usualmente pasado por alto y pocas veces practicada. Afortunadamente, la respiración puede pasar de ser una función automática a voluntaria, y podemos utilizar prácticas de respiración consciente e intencionada para reeducar nuestros patrones y mejorar nuestra salud y bienestar general. Ahora bien, los ejercicios de respiración taoísta son prácticas orientadas a activar el músculo diafragma, expandir los pulmones e invocar la respuesta natural del cuerpo hacia la relajación. Asimismo, estas técnicas taoístas de 5.000 años de antigüedad pueden ayudar a limpiar los canales de energía del cuerpo de bloqueos y atraer más chi del universo. El resultado es un estado superior de bienestar, mayor vitalidad y espiritualidad desarrollada. Y a continuación, veremos 10 ejercicios que te servirán para aprovechar todos estos beneficios. Número 1. Respiración abdominal o aliento de vida. Al nacer, empezamos a utilizar la respiración pulmonar, pero nuestros pulmones aún no son fuertes. El abdomen, al estar más cerca de nuestra fuente original de energía, el ombligo, tiene más presión de chi que los pulmones. Y a medida que envejecemos, empezamos a perder el hábito de la respiración abdominal. Pero con la respiración torácica, solo utilizamos un tercio de nuestra capacidad pulmonar, gastando más energía de la que genera. Y más del 90% de las personas empiezan a restringir su respiración natural o abdominal después de los 5 años. En los adultos, los patrones de respiración superficial suelen estar relacionados con el estrés, las tensiones y los bloqueos energéticos. Las malas posturas, el sedentarismo e incluso la escasa conciencia de uno mismo. Pero la respiración es la esencia de la vida, y en el Tao se practica un qigong específico llamado aliento de vida, enfocado en la respiración abdominal y se realiza de esta forma. So inhale, exhale. You activate a diaphragm, and you draw more air in, when you are aware of your nerve. Now, in the Tao also says, when you touch the nerve, below the nerve, we call tan tian fire. So you touch the nerve, inhale, you expand. And when you exhale, you feel fire, warm. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So now you feel tan tian fire burning. Durante la práctica, concéntrate y sentirás el calor generado en el centro de energía que llamamos el fuego tan tian, el cual te proporcionará la energía que necesitas. Esto permite que el cuerpo reciba más oxígeno y elimine también mayor cantidad de dióxido de carbono, lo que conlleva varios beneficios como bajar la presión arterial, disminuir el ritmo cardíaco y la mayor eliminación de toxinas. 2. Respiración de la médula espinal. Esta respiración es muy importante en el Tao, ya que el estrés puede afectar al cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso y luego se transmite a los órganos y otras partes del cuerpo. A través de la práctica de esta respiración y de sonreír y relajarse, puedes controlar el estrés fácilmente y en cualquier momento y lugar, siempre que encuentres un espacio para realizar el ejercicio. En el Tao, la respiración de la médula espinal activa 7 bombas y es cruce al bombear, así que comenzamos a activar la bomba a través de esta respiración. El ejercicio es muy sencillo. Si inhalas, breathes in, smiley, colores en la mente, hacia tu cerebro y hacia tu espinal. Cuando exhalas, desplazas, 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 desplazas. Desplazas, 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 desplazas. Si fuera, desplazas, desplazas. Desplazas, 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 desplazas. Sincronemos, desplazas en rocipes, desplazas. Desplazas, desplazas en rocipes, desplazas sin recuồn Tramos el cuerpo, desplazas, desplazas 100 konuşamos otra persona. Para un buen flujo en el cuerpo físico, debe haber una buena conexión y comunicación entre el cielo, es decir, el cráneo y la tierra, el sacro. Y la respiración de la médula espinal es una de las mejores maneras de despertar la conexión y mantenerla sana, pues activa la columna vertebral, favorece una buena amplitud de movimiento y flexibilidad, activa las bombas craneales y sacra y mejora el flujo del líquido cefalorraquídeo. También ayuda a relajar los músculos de la espalda para que la meditación sea cómoda y aumente el flujo de chi a través de la columna vertebral. Además, es una forma estupenda de contrarrestar los efectos nocivos de estar sentado durante mucho tiempo. 3. Práctica puente de hierro. En la técnica del puente de hierro se estira toda la capa de fascia que recubre desde el cuello hasta todo el cuerpo, pasando por el suelo pélvico y el pecho. La fascia es una membrana que cubre todos los órganos del cuerpo, y se ha descubierto que debido al sedentarismo moderno, los órganos internos acumulan mucha negatividad y toxinas. De este modo, los órganos internos se sobrecalientan. Al liberar este sobrecalentamiento de los órganos internos a través del estiramiento de la capa de fascia, se ayuda a los órganos a funcionar correctamente, ya que están bombeando y respirando constantemente, lo que contribuye a aliviar el estrés y la tensión acumulada en esa zona. ¡Gracias! 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 1 2 3 2 4 Exhale Bring energy down to the earth again Bring the earth energy up And the heavenly energy up Into the kidney So cover the kidney And smile and breathe into your kidney Inhale Exhale Inhale Exhale In the Tao se cree que el espíritu reside en los órganos Por lo que es necesario cuidar el cuerpo para desarrollar la espiritualidad 4. Respiración inversa En la respiración inversa el diafragma desciende Y el abdomen se contrae en la inhalación Se utiliza para acumular chi y atraerlo profundamente Hacia los tejidos y los huesos Fortaleciendo el sistema inmunológico Es bueno para tonificar los músculos abdominales Y aumentar la capacidad pulmonar Este tipo de respiración también genera energía en los riñones Lo que contribuye a nuestra base energética central Y ayuda al corazón En esta técnica la respiración inversa Se enfoca en la zona por encima del ombligo So inhale Very gentle breathing Now I feel it touch my spine Now I hold for a moment And exhale Inhale Suck your stomach in Reverse breathing Exhale Inhale Suck your stomach in Two Exhale Inhal Inhale Four Inhale Suck Never touch the spine Exhale Expansion Six Inhale Suck your stomach Never touch the spine Exhale La respiración inversa se recomienda hacerla al menos 36 veces cuando se activa el fuego de la digestión en la zona abdominal superior. Se llama fuego de la digestión, mientras que la respiración en la zona abdominal inferior se llama fuego de absorción. Si logras activar ambos fuegos, es señal de que gozas de buena salud y esto te brindará energía para llevar a cabo tus actividades diarias. Por el contrario, si no tienes esta energía, te sentirás débil y tendrás dificultades para hacer cualquier cosa. 5. Técnica de respiración embrionaria. La respiración embrionaria es una práctica única del Tao que imita el proceso de respiración prenatal de un feto humano. Los taoístas creen que cuando un feto está conectado a la madre a través del ombligo y el cordón umbilical, tiene la capacidad de atraer la fuerza primordial del universo mediante grandes succiones de energía creadas en la zona del bajo vientre y el cráneo. Y esta técnica activa simultáneamente los cuatro diafragmas que forman el músculo espiritual. Esta activación puede aumentar rápidamente los niveles de energía y la vitalidad general, y nos permite recuperar nuestro chi original, y por tanto nuestra presión de energía interna para alcanzar un mayor estado de bienestar y espiritualidad. Antes debemos realizar la respiración abdominal que explicamos anteriormente. Ahora cuando la hagas la última respiración, exhala y aguanta la respiración. Ahora, activa la respiración. Ahora, activa la respiración. No respiración. Ahora, activa la respiración. Observación, activa la respiración. ¿Qué cosa es la respiración? Enhaling el punto bajo. V Avoidis la respiración. Es el punto bajo. Enhaling el punto bajo. Ando bajo. Enhaling el punto bajo. Enhaling el punto bajo. So, pibic fall, pull up, inhale, relax, exhale, sucking up the pibic fall, never touch the spine. Now, when you do this, you focus in the lower abdominal, the diaphragm started to move by itself, because it's linked to the diaphragm. So when you activate the pibic diaphragm, the thoracic diaphragm activate, because they link together. Cuando estás creando una gran succión en el tantien, ahora sientes que tus riñones están respirando. Tu tantien está respirando, y puedes activar el fuego de los riñones, el fuego del tantien y el fuego del corazón. 6. Respiración del dragón y tigre. Como práctica terapéutica, dragón y tigre está diseñada para equilibrar las energías del cuerpo con el fin de prevenir, eliminar o reducir el sufrimiento de las enfermedades y aumentar tu capacidad para extraer más chi del aire, lo que aumenta tus reservas del mismo. Ahora veamos cómo llevarlo a cabo. Como práctica terapéutica, dragón y tigre está diseñada para equilibrar las energías del cuerpo con el 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 cuerpo. Los chinos suelen utilizar animales para representar las características asociadas a una abstracción que están describiendo. En este contexto del qigong, el dragón se asocia con los pulmones que toman el aire que respiramos, mientras que el tigre se asocia con el hígado, que impulsa muchos de nuestros procesos fisiológicos. 7. Respiración ósea. La técnica de la respiración ósea es un método desarrollado por los maestros taoístas de la antigua China para acceder a la conciencia superior y alcanzar nuestro potencial más elevado. Lo primero que debes hacer es relajarte y dejar ir toda la energía enferma y el material de desecho de tu cuerpo hacia el suelo. La técnica de la respiración ósea es un método desarrollado por los maestros. La técnica de la respiración ósea es un método. Deja ir toda la Negatividad y la Enfermedad Relájate y deja ir tus preocupaciones Según la creencia taoísta, a medida que envejecemos, la energía vital o esencia se pierde gradualmente en nuestro cuerpo, lo que afecta principalmente a nuestros huesos. Los maestros taoístas creían que su técnica especial podía ayudar a regenerar esta pérdida gradual de médula ósea con el tiempo, lo que no solo mejoraría la densidad ósea, sino que también rejuvenecería la sangre, fortalecería el sistema inmunológico y reduciría el estrés. 8. Respiración del fuego La respiración del fuego que mencionamos es una variación de la respiración abdominal, pero más rápida y fuerte. Cuando la practicas, sostienes la respiración y sientes una sensación de fuego, y una gran cantidad de chi se acumula en la parte inferior del abdomen. Al juntar esta energía, se siente una sensación de calor, por lo que se le denomina fuego, ya que genera electricidad o energía y se realiza de esta forma. A diferencia de la hiperventilación, la respiración de fuego implica una respiración rápida, rítmica y prolongada, sin pausas entre las respiraciones. Y se ha utilizado para liberar toxinas y sustancias químicas de las células del cuerpo. Además de reducir el estrés, mejora la función cerebral y la salud respiratoria, fortalecer los músculos abdominales y mejorar la digestión. 9. Respiración Shi Shi Hu Dr. Roger Gahke Quizá estés un poco estresado, quizás tengas un problema de salud que esperas superar, y entonces te recomendamos esta técnica. En China, de donde procede se llama Shi Shi Hu. Shi significa inhalar, Hu significa exhalar. Así que Shi Shi significa inhalar dos veces, Hu significa exhalar una vez. Breathe in, breathe in. Just like that. Now this first breath could be a belly breath. So breathe in, second breath, breathe in, and then exhale. We're going to go slow for a few moments. Now keep going. And lengthen yourself. Place your head on top. Shoulders relaxed. Cada exhalación te hace entrar más profundamente en la relajación. Ir despacio hace que tu cuerpo acumule energía, según la antigua sabiduría china. Cuando practicamos lentamente acumulamos energía en el cuerpo, pero al ir más rápido eliminamos lo que no necesitamos, como factores de enfermedad, estrés o patógenos. So let's go faster now. Breathing in, two times. Now faster. Five more. Four. Three. Two. Last one. Now stop. Cierra los ojos y enfoca tu atención hacia adentro. Probablemente notarás una sensación diferente. Esto se debe a que te has transformado. Número 10. Respiración Taoísta enfocada en los pulmones. Dr. Brad Lichtenstein. Se dice que practicar esta respiración puede ayudar a transformar la pena y la tristeza en coraje, así como a liberar cualquier congestión en el tracto respiratorio, por lo que es útil para aquellos que sufren de tos, resfriados, congestión o incluso neumonía. Cada una de las técnicas taoístas de respiración curativa tiene un sonido particular y el sonido taoísta de respiración curativa para los pulmones es... Como si estuviera silbando. Pero antes de empezar cualquier técnica de respiración, llevaremos la atención sobre la zona pulmonar. Piensa en tus pulmones y en cualquier cosa que necesites soltar. Luego, estando sentado, siente la pelvis arraigada a la tierra mientras la columna se alarga. Mientras inhalas, imagina luz blanca curadora y sanadora subiendo a través de la pelvis, a través de la parte delantera de la columna vertebral. Y luego, llenando los pulmones con luz blanca sanadora. Mientras haces esto, al inhalar, vas a levantar los brazos por encima de la cabeza con las puntas de los dedos juntas y las palmas hacia arriba. Mientras haces esto, mira hacia arriba. Puedes tener los ojos abiertos o cerrados. Y luego, mientras exhalas, imagina liberar cualquier pena, tristeza, congestión, cualquier cosa que estés reteniendo mientras haces el sonido curativo taoísta para los pulmones. So, we're going to repeat this three times. Begin by feeling your posture, spine elongating, pelvis rooted in the earth. Inhaling. The white light comes up the spine, fills the lungs, and as you exhale. Permite sentarte en un espacio abierto en meditación abierta y simplemente nota cualquiera de los efectos posteriores de este sonido respiratorio. Siente la pelvis enraizada, la columna alargándose y nota cómo te sientes ahora. Practica esto de tres a seis veces. Puedes practicarlo un poco más si estás lidiando con un tema específico para los pulmones, como la pena o la tristeza, o incluso la congestión. Si sientes que este es tu llamado para sanarte, si sientes la conexión, si realmente quieres ayudarte a despertar la energía desde adentro para sanar, entonces ve al link que te comparto en los comentarios y en la descripción del video. No olvides compartir el conocimiento. Gracias por ver y hasta la próxima.